Un gran saludo, como siempre nos escuchan desde Nueva Zelanda y de ciertos lugares pendientes obviamente todo lo que genera el fútbol del campeonato de ascenso desde Italia, de España, de Argentina desde Brasil, lugares donde nos llegan mensajes pero está por parte del cocodrío de la costa, está aquí en el book de fotos en Nueva Zelanda será todo pago para Rayotto, para Ichicao, porque van a ir los dos, imagino balón que va dominando el peludo, el peludo entregaron el corto para Brun Brun la cambia sin costado, trata de llevar el balón hacia adelante, el pichón Núñez avanza más de la punta, el medio y acelera, Núñez tocó en corto, cierra con todo el Villa Pelé juega cerro, balón atrás, otra vez por parte de Alfonso que de cabeza la cambia para Antony Sosa atención que se viene Antony, el centro al área, pifea la defensa, le quedó a Coelho a Silva, rebote, Coelho, y cuando era octavo estaba en once ahí estaba en once y dio Coelho, Coelho, avisa en la Coelho que termina cobrando el gol bueno, gol, 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 que cerro Coelho y ahora van todos contra Liria, y ahora van todos contra Liria buscando el gran gol, para mí era clarísimo el once, termina definiendo Coelho después de una conversación entre Liria y el árbitro, lo mismo que pasó la semana pasada a favor del equipo de Alvior, termina encontrando el gol el equipo Villero de una manera misteriosa, llega el gol para Coelho, para que a los 38 minutos gane cerro uno a cero, con una polémica que iba a ser más grande que una casa si, no estaba cómodo cerro en el partido, el centro viene por derecha el que controla es el número 7 Antony Sosa y para mí está inhabilitado Coelho finalmente es Emiliano Sosa el que para la pelota, y en el control le termina quedando larga pero mirá, la pelota termina pegando en Joaquín Noy, y por eso termina quedando habilitado Coelho no hay pase del jugador de cerro, la pelota rebota en el hombre de Villa Teresa y cuando partía el pase, ahí sí, estaba habilitado Coelho que termina quedando mano a mano con Johnny Da Silva define de puntín porque la pelota le queda larga tapa muy bien Johnny Da Silva, pero en el rebote le termina quedando nuevamente al hijo del chueco y Diego Coelho con el arco libre termina mandando la pelota al fondo de la red poco le importa lo que el resto critique y el resto pida salió a festejarlo con el banco de suplentes y en 39 minutos, cerro, se pone uno a cero arriba en el marcador Sport, 8.90 más, mucho más acá el problema, lo quiero decir, controla el peludo Álvarez Álvarez se entrega en corto para Darío Denis, Denis para el cocodrilo Acoste la va teniendo Pablo que transita y sale del fondo la van pidiendo por el medio, por parte de Anthony Sosa no se la da ahí jugaron para que controle y salga Emiliano Sosa y Sosa la cambia hacia afuera y trata de venirse de la punta al medio y avanzando la va a jugar Ignacio Velázquez, tocaron para Anthony se mete dentro del área, va para Coelho, se le escapó el arquero Coelho remete al arco ¡Gol! 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 Deserro Diego Coelho aparece suelto en el área donde tiene que estar el 9 aprovecha el error del arquero que se le escapó la pelota simplemente tuvo que empujar el balón contra la red y de esta manera en el minuto 7 del segundo tiempo Cerro empieza a liquidar la cosa Cerro se encamina a meterse entre los cuatro que van a definir el tercer ascenso pero todavía con un sueño pendiente ver si todavía le da para pelear por el campeonato Cerro quiere volver a primera tiene un 9 en casa y los goles y es el Diego Coelho Cerro 2 Villatriz a 0 Transición, defensa, ataque perfecta Lacoste sale del fondo tocando para Emiliano Sosa la mitad de la cancha y Emiliano Sosa termina tocando para Anthony por izquierda que desborda y termina levantando un centro raso que falla Johnny Da Silva que falla Jorge Ayala y el que termina aprovechando con el arco totalmente libre es el goleador de este equipo cerrense es Diego Coelho que termina empujando la pelota de pierna zurda mandándole al fondo de la red y en 52 minutos el equipo de Cerro se pone 2 a 0 arriba Sport 890 más mucho más va a venir el centro en 26 minutos se defiende el Villero lo van a buscar por arriba el mirón pelota que subirá a reír el cielo y caerá dentro del área mete en el balón segundo palo el cabezazo de Lacoste le prendieron el arco gol gol amarga me subió de Villateresa Danilo Cócaro la pelota quedó bollando en el segundo palo tomó aire remató cruzado y lo venció de esta manera Darío Deniz le decía que Cerro se dormía le decía que Cerro entraba en la misma siesta que Darubio entró ayer Villateresa vive y lucha en el partido quiere llevarse la igualdad quiere llevarse un punto que lo arribe en la pelea por mantener la categoría Cócaro vuelve al gol Danilo encuentra el descuento Cerro 2 Villateresa a 1 en 27 minutos tan larga le parecía la diferencia al comentarista que el equipo de Villateresa termina descontando en el minuto 71 pelota al corazón del área que peina al cocodrilo Lacoste y se olvida donde marcar al goleador apareció solo en el segundo palo Danilo Cócaro para conectar de volea pierna zurda que termina ingresando en el primer palo vence las manos de Darío Deniz y como les decía en 71 minutos Villateresa sigue en partido se arrima pierde 2 tantos contra 1 Sport 890 más mucho más